Factor económico, yo soy de Nagua y en ese momento mis padres no estaban preparados, soy la mayor de cuatro y no estaban preparados para cubrirme la vida que requiere estudiar en Santo Domingo con la carrera y todo lo demás con tres hermanos más. Entonces tuve que, nada, dame un tiempo, se me olvidó por un tiempo que era eso que quería porque a veces nuestros sueños se nos olvidan, pero cuando Dios tiene algo para ti definido, no importa el tiempo que pase, su propósito siempre se cumple. Y nada, aquí estamos. El propósito de Dios se cumple, pero tú tienes que darle tu ayudadita también, o sea, que tú tienes mucha responsabilidad también de haber logrado. No, 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 porque cuando llega el momento, si tú entiendes la responsabilidad y que de verdad se va a cumplir, este propósito está segura y tú pones de tu parte, se va a dar, porque muchas veces Dios tiene un propósito y Él lo va a cumplir y va a hacer todo lo posible, pero también nosotros tenemos, como tú dices, hay que poner de nuestra parte. Tiene que poner de la parte, porque imagínate, Dios dice ayuda, ¿cómo es? No, Él no dice eso, no lo dice en ningún lado. Es un alguien que lo dijo una vez, bueno, para darse ese apoyo. Una persona dijo. No está en la Biblia. Bueno, y qué sé yo, yo no me sé la Biblia. Está bien, Carmen, pero Dios no lo dijo, ya no lo repitamos. Pero está bien, hay que ayudarse, yo entiendo que es lo que hay que decir. Eso es así, eso es así. Pero, ¿en qué momento tú decides trabajar para, obviamente, tú eres una gran diseñadora, pero en este momento enfocada en mujeres de negocio, las Lady Buzz, qué bella, ay, cómo nosotras. Entonces, ¿en qué momento tú dices, ok, yo quiero que mi empresa, ese sea su sello, por lo menos en este momento? Bueno, ¿cómo me tocó? Yo estudié informática, hice una especialidad en educación. ¿Qué? Pero totalmente desligado, es como que... Totalmente. Tuve que, puse mi propio negocio, tenía varios nursery en diferentes ciudades. Ay, ¿a quién te fue? Sí, perdón. Mira, ¿cómo fue? Para Angélica me hacer ahí, mira. Entonces, nada, tuve que, empecé a hacer negocios, después trabajé en una institución del Estado y me tocó capacitar sobre software y ese tipo de cosas. Dios me permitió que me preparara en el tema de la educación, eso me fue formando y entonces adquirí una personalidad muy seria, muy formal y, de hecho, creo que yo soy muy formal en ese caso. Entonces, ya al final, cuando llegó el momento de entrar, hacer la carrera, de volver y conectar con el sueño que estaba olvidado por un tiempo, que vino después que tuve un encuentro con Dios, hay que decirlo. Entonces, empecé a estudiar diseño, hace ya cuatro o cinco años, y entonces cuando comencé a prepararme, cuando yo empecé a estudiar diseño, ya yo tenía la marca, ya yo sabía lo que quería. No es lo mismo ir a estudiar en la universidad diseño para ser un gran diseñador sin tener un objetivo. Cuando yo empecé a estudiar, ya yo sabía que yo quería diseñar para la mujer de negocio, ya yo tenía un target definido, ya yo había hecho un estudio de mercado, ya yo sabía lo que quería. Por eso agradezco que no lo hice en el momento que a lo mejor pensé, porque me ha ido mejor en este caso. Entonces, ahí, como ya yo quise diseñar mi esencia, mi personalidad, el enfoque como mujer ya un poco madura que tenía, y sabiendo que, claro, el tema económico siempre es muy importante, yo pensé, necesito hacer una marca que sea rentable, que me dé dinero rápido, y... Y que sea asequible también al público. Y que sea asequible, porque dije, bueno, hay diseñadores de todo tipo, hay diseñadores de todo tipo. Ni de muy relajada. Ay, ella es, hay diseñadores de todo tipo, entonces... Ella es muy formal, pero ella se ríe mucho. Ella es, perdón. Hay diseñadores de todo tipo, pero yo dije, bueno, si yo diseño un vestido de fiesta para una ocasión especial, puedo morirme de hambre, y tengo que esperar una ocasión, respecto a todos los diseñadores que hacen de fiesta, pero yo necesitaba hacer una colección, que si yo iba a dejar el trabajo, yo pudiera comer, y trabajar, y bueno, ¿qué les digo? Hay que pensar en algo que tú sepas que tú puedes vivir de eso, y que podemos vender más seguido. Claro, sí. Algo que yo he visto, chicas, y todas seguimos la cuenta de Nina, algo que yo he visto con tus diseños, es que, por ejemplo, la mujer que es ejecutiva, la mujer que va a formar a su empresa, a alguna actividad, lo que sea, a veces uno veía a estas mujeres en saco y pantalón, o en ropa de etiqueta, o falda y chaqueta, y se vean un tanto aburridas, tú decías, Dios mío, el famoso gris me tiene hasta la coroneta, el negro, ay sí, eso es lo ejecutivo para una empresa, pero tú le has dado un color, así como hablamos de la música, instabarch, un tanto distinto a este estilo formal, que unos vestiditos que se ven coqueta, que soy una mujer formal, pero también soy sensual, o sea que, qué chévere, ¿no? No, y no solamente el diseño, sino también la textura de la tela que haya utilizado, que normalmente un traje de chaqueta es una tela bien aburrida, un rayón, una cosa como que no, tú entiendes, y tú tienes mucha variedad de telas, que es algo atractivo. Gracias, quiero resaltar que en Nina Vázquez las telas son fabricadas en Firenze. Nosotros hacemos... Eso es en Italia, señores, para que ustedes entiendan, ¿eh? Nuestras telas son hechas en Italia, me gusta mucho la excelencia de los italianos. Son muy buenos, y yo soy una persona de excelencia, y entiendo que todo lo que yo tengo que hacer tiene que ser excelente. Sí, sí, yo sí. Ahora, yo te voy a hacer una pregunta, Nina, por ejemplo, si yo voy, vamos a hablar más adelante de esto que tú tienes ahora, innovador, que es el Closet Inteligente. Correcto. Entonces, por ejemplo, yo voy a donde Nina y le digo, ok, Nina, vamos a trabajar en base a este presupuesto, que es lo que yo puedo. Tú puedes trabajar en base a diferentes presupuestos según el cliente. Claro que sí. Perfecto. Pero mira, tú sabes una cosa, y yo aquí entro como usuaria y puedo dar mi fake testimonio. Muchas personas, muchos de los que me siguen, me estuvieron piropeando por un vestido hermoso, verde esmeralda, que este ser de luz me hizo... Yo no lo debería decir, porque te va a complicar, pero yo debo decir que para un evento muy importante, Nina dijo, no, mi amor, había uno hecho muy hermoso que me quedaba, y Nina me dijo, no. Para ese evento yo te veo como con un color más, no sé, más primaveral. Elige un color de estos que están aquí. Yo elegí aquella tela verde hermosa, y los males que yo tenía que en 24 horas me iban a hacer ese vestido. Ojo, no estoy diciendo que ella trabaja así, para nada, al contrario. Yo creo que una de las cosas que ustedes se caracterizan es precisamente por prometerle al cliente, por cumplir una promesa de un tiempo de entrega real. En el caso mío fue una excepción por la premura, pero la verdad que ese vestido fue hermoso. Entren a mi Instagram, en arroba marianjelicau, o arroba ninabastildesign, para que ustedes vean más o menos de qué estamos hablando. Porque, atención mujer, que es abogada, que nos estás escuchando ahora mismo, banquera, empresaria en general, que eres una entrepreneur, está bien dicho eso. Definitivamente esto que Nina Vázquez está promoviendo, como una forma de vestir elegante, pero a la vez muy divertida, con tonalidades muy diferentes, y como bien señala, señores, cuando una telebuena es buena, eso se siente, eso se siente y eso se ve. Por la caída de la tele, exactamente, Carmen. O sea, hay diseño que tú lo puedes agarrar y ponerlo con otra tele, y no va a quedar igual. Esa es la realidad. Y bueno, justamente, Nina, hablamos de algo que yo he tratado de promover entre mis más cercanos, y es el Closet Inteligente. Cuéntanos un poquito cómo surge esta idea, y qué es lo que pretendes con esto del Closet Inteligente, de qué va. Porque créeme que cuando lo escuché la primera vez, yo me imaginaba como, hay un Closet de Cedro con una parte para la secundaria. Y que además, tú le digas, por favor, sácame una estaqueta, y el Closet te la saques sola. Ella imagina mucho, señores. Ella se imagina mucho. Ellas dos son dos princesas de Disney. Yo no me imaginé nunca eso. No, ella se imagina mucho, porque yo estaba haciendo un video, y yo estaba hablando de la tela que se llama pata de gallina, y ella se imaginó la pata de gallina de los ojos. Y yo, Nina, me encantó lo que hiciste. Hablaste de la pata de gallina, y luego, en la siguiente página, en tu Instagram, puse la tela. Es un ejemplo de lo que es la tela, la pata de gallina. Amiga, yo represento un porcentaje de la población, continúa. Bueno, qué bueno que puse la tela, porque ella pensó en la tela, en la pata de gallina. No, no, yo estoy mala, yo no sé cómo explicártelo. Pero yo creo que está bien, porque puede pasarle a otra persona. Claro, amiga, por supuesto. Gracias, porque tú eres una referencia muy importante. Para saber que hay gente así. Hay como tres gente así, o sea que es válido. Bueno, señores, le voy a contar del Closet Inteligente. Como yo trabajo específicamente para mujeres de negocio, es algo que yo vengo haciendo hace un tiempo. Ok. Y pensé, pero la gente debe saber que esto lo hacemos. Y a propósito del express que le hicimos a María Angélica, muchos de nuestros clientes que hoy son fijos, han venido por el tema de que tienen una necesidad urgente, y le hemos hecho un expreso en 48 horas y 24 horas. Wow. Lo cobramos, no es gratis. Ah, claro, claro. Es cerrado, no es gratis, sí, sí. O sea, es porque hay que soltar el trabajo de, o sea, hay que soltar una producción que tiene un tiempo de entrega y soltamos todo y entre todo el mundo, como dicen por ahí, metemos mano. Claro. Y se trabaja. Y dan su milla extra. Exactamente. ¿Por qué? Porque hay momentos que se presentan cosas que no están en nuestra agenda y que depende de cómo yo vaya vestida. Claro. Me va a ir. Lamentablemente, el tema de la imagen profesional es tan importante que refleja mucho cómo me puedo sentir y puede impactar en mi desenvolvimiento en un tema puntual, en un evento de trabajo. Entonces, el Closet Inteligente vino a raíz de que lo trabajamos con muchas clientes que trabajan, que se van de viaje y nos envían su agenda y le hacemos una, le hacemos la programación de la ropa que va a usar cuando está en una conferencia de negocio en el exterior para que vayan seguras. Nosotros, me envían la agenda y nosotros trabajamos, bueno, tú tienes una conferencia a tal hora, tú debes usar tal color, debes usar tal cosa. Y trabajamos en base a eso. Entonces, quisimos darlo a conocer a la gente que todavía no sabía e hicimos cuatro paquetes, que es el imprescindible, el básico, el premium y el chic. El chic es un closet que está abierto porque no todas las mujeres tienen un protocolo tan estricto. Como tú decías hace un momento, hay instituciones que necesitan, que tienen un protocolo gris, negro, azul marino, pero ya en el mundo moderno se está quitando los uniformes. Muchas empresas están entendiendo que el uniforme es querer igualarnos a todos. Yo estoy en contra de los uniformes. Pero muchas instituciones tienen que hacerlo porque la gente hasta que no entienda la importancia de la imagen profesional va a ir como quiere. Entonces, muchas mujeres como nosotras, que somos independientes, necesitamos proyectar una imagen profesional, pero no aburrida. Exacto. Y necesitamos vernos casual, fresca, dependiendo, como dicen los viejos, Asigún, me gusta mucho esta palabra. Esta palabra me gusta mucho. Asigún. Entonces, creamos esto con diferentes paquetes. Quisimos globalizar o encerrar un paquete básico de 23 o 24 piezas que te da de un mes y medio a dos meses sin repetir. Pero, pero, si tu presupuesto no llega ahí, dependiendo, yo hago un acompañamiento y una asesoría que no la cobramos. Le asesoramos con relación al color y al estilo, al tipo de cuerpo. Ok. Y hacemos un acompañamiento con el cliente y dependiendo de que vale su presupuesto, le decimos, bueno, tú trabajas esto. Entonces, yo creo que lo que es imprescindible para ti es hacer tales, tales piezas. Y luego, despacio, tú puedes ir agregando lo que te falta. La idea es que todas las mujeres puedan tener sus piezas clave. También creamos un plan de financiamiento. ¿Puedo decir el banco? Sí, adelante. Tenemos un plan de financiamiento. Hicimos una alianza con Banco Caribe para las mujeres que no pueden dar el golpe. Entonces, que puedan financiarlo y pagarlo desde seis meses a un año sin interés. Buenísimo. Y puedan tener su guardarropa apropiado para trabajar. Claro. Y ya ese presupuesto esté destinado para esos fines y ya usted no se estresa toda la mañana con qué se va a poner y anda siempre bien puesta. Por parte de ustedes, disculpa, amiga, yo puedo recibir también la asesoría, por ejemplo, en cuanto a los colores y el horario en que yo debería utilizar ciertas piezas. Claro que sí. Ah, no, pero un paquete completísimo. Yo creo que esa es la mejor opción. Es un plus que le damos a nuestros clientes. Muy bien. Porque no es solamente venir y que tú gastes. Pues, yo necesito que tú, la mayoría de mis clientes ya son mis amigos porque nosotros conectamos, ayudamos, acompañamos y la idea es que tú viniste la primera vez por un servicio pero tú sabes que tú vas a contar conmigo y que siempre que tú necesites yo voy a estar ahí por teléfono a la hora que sea. Mira, tengo un evento, necesito ponerme algo, ¿qué tú crees? Yo estoy ahí todo el tiempo. Pero tú hablas mucho de la gente, de las mujeres ejecutivas y demás, pero, por ejemplo, yo, con la edad que tengo... Son entreprenuos. No. De que nos cumplen un horario. No, 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 no. Yo voy a hablar sobre las mujeres por encima de los 40, que es mi target. Claro. O sea, de verdad, mi público mayor es porque se identifican mucho conmigo. Correcto. ¿Cuál es el año que tú dices que tiene? Porque tú eres mayor. No, yo tengo 47, voy a cumplir 48. Qué fino. Sí. Mis seguidoras no la están viendo, pero ella es bella y no lo parece. Sí, yo voy a cumplir 48 añitos. Pero no, gracias a Dios, muchas de las comunidades que me siguen son en esa edad. Y me llama mucho la atención porque a la mujer de mi edad le gusta mucho, hay muchas que le gusta vestir como una carejita de 20, la cual yo no estoy de acuerdo. Para eso mi hija tiene 23 y que se evita de esa forma, ¿entiendes? Claro. Pero encuentro que también la mujer de mi edad puede lucir una buena chaqueta con un buen jean y se ve súper elegante. O sea, te digo a las mujeres que no son quizás ejecutivas, que tienen quizás su trabajo aparte o son, como dice María Angélica, emprendedora, que tienen su negocio propio y demás. Pueden vestirse con chaquetas y jean. Tú tienes unos best, los best son unas chaquetas sin mangas que se ven súper elegantes, con unos buenos jeans hasta que estén rojos y demás. Ella la tiene larga y gorda. O sea, que lo que te quiero decir es para que la gente sepa que tú no abarcas solamente el área de ejecutivo, sino que tú también puedes abarcar también otras áreas. Así es. O sea, me encantan. Lo ves de todos los colores, jean negro, blanco, que tú te pongas con eso, ves, te hacen ver elegante. Por eso está el closet chic, que no tiene, no tiene piezas. Ok. El closet chic no tiene un número de piezas, porque dependiendo de la personalidad, es para una mujer extrovertida, una mujer que no encaja en los otros, como decía ahorita. Exacto. Tú entrarías en un closet chic. Totalmente. Tú no te harías una línea de chaquetas básicas, tú te harías algo más casual, formal, pero bonito, más chic. Mira, para las mujeres que nos estén escuchando, Nina Vázquez Design está en la avenida Shorchel, en la Plaza de las Américas 2 o 1. En la Plaza de las Américas 2, en el segundo piso. Y usted también la puede seguir a través de sus redes sociales como arroba Nina Vázquez Design. También en mi usuario, también pueden ver algunas cosas que he tallado. Ayer utilicé una maestría de ceremonia de la puesta en circulación de un libro, dentro del marco de la Feria del Libro, y la verdad es que eso fue un escándalo, porque la portada de este libro, que es de Virgilio Díaz Grullón, de una selección de sus mejores cuentos, es una portada de un óleo de doña Elsa Núñez, la pintora, quien estuvo presente. Y me dijo, pero estás muy combinada con la portada del libro. Yo, por supuesto, no había visto el libro. Pero la verdad es que ese morado quedó mortal, era una chaqueta larga, muy elegante, por debajo de la cadera. Se veía muy, tú sabes, muy diferente. Y eso es lo que me encanta precisamente de lo que estás ofreciendo, Nina. De verdad, de augurarte muchísimos éxitos, el hecho de que seas una mujer que salió de... Y atención, mujeres que quieren emprender su propio negocio. Miren cómo Nina se proyectó al futuro, pero nunca dejó de trabajar, porque uno se vuelve loco. Voy a volver, voy a montar mi propio negocio. Sí, mi amor, pero si uno tiene un capital, tiene que seguir trabajando humildemente, porque necesitas tu entradilla. Te tienes que planificar y saber que vienes del mundo empresarial, pues hace aún más que se complemente con lo que estás haciendo hoy día como diseñadora de modas, enfocado en la mujer moderna, en la mujer empresaria, en la mujer que tira para adelante, que es así versión pulpo como nosotras. De verdad, gracias por habernos acompañado en este segmento de Conoce a un Emprendedor, una historia muy linda que nos motiva. Carmen, ¿quieres agregar algo más? Yo quiero que des un número de teléfono del atelier, porque no solamente hay mucha gente que no sigue Instagram y demás y puede llamar. ¿Cómo no? Nina, por favor, tu teléfono. Muchísimas gracias por todo lo que han agregado a mi persona. Qué bella. Me siento honrada. El WhatsApp de nuestra tienda es 829-774-2429. Nos pueden buscar en Facebook, en Instagram como Nina Vázquez Design y en nuestra página web www.ninavasquez.deo. Pueden cotizar a través de la página web. Nina Vázquez punto com punto deo. No, punto deo. Deo. Sí, punto deo. Ah, punto deo. Nina Vázquez punto deo. Nina Vázquez punto deo. Exacto. Y ahí te puede hacer cotizaciones y demás. Buenísimo. Señor. Entra, entra a Nina Vázquez. Que se activen. Andina Vázquez Design ahora para que vayan muriendo lentamente con esto, sí, sí. Sí, sí, vayan. Muéranse, muéranse. No, no, pero en el buen sentido de la palabra. Nina, gracias por habernos acompañado. Nos vamos a una pequeña pausa, pero tras la pausa por ahí ya anda nuestra queridísima Ana Breus Canaán de lo que me contó mi abuela. Oh, yes. Venimos en breve.